Gloria Padre tos en el aire Padre tos en el cielo Una, dos, tres Chiquitibus a la bimbomba Adiós, alemán, a la bimbomba ¡Gradis, gratis, gratis, gratis! Gloria a la bimbomba ¡Ah, bien! ¡Ahora sí va la buena! ¡Ahora sí va la buena! ¡Ahora sí va la buena! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias, Gloria y Freddy! ¡Bien, chavos! ¡Gracias! Son invisibles mis alas Pero te aseguro que puedo volar Con un sensor que me muestra toda la verdad Del bien y del mal Si se rompe el piso, seguirá caminando Venga loca, venga, sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes, más allá de suerte Los fui descubriendo después de caer Porque así aprende que me la mando más alto Y de cualquier peligro salvar a los que amo Como una heroína Mujer maravilla Daría mi vida Lo doy todo por ti Lo doy todo por ti Tengo la C de bandera Y siempre una nueva misión por cumplir Tengo la meta de hacerme y de hacerte feliz Ya me hice amiga del miedo Y si es necesario lo dejo pasar Pero ella sabe que nunca lo dejo ganar Rendirme jamás Si se rompe el piso, seguirá caminando Venga loca, venga, sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes, más allá de suerte Los fui descubriendo después de caer Porque así aprende que me la mando más alto Y de cualquier peligro salvar a los que amo Como una heroína Mujer maravilla Daría mi vida Lo doy todo por ti Lo doy todo por ti Lo doy todo por ti El siguiente